Yo, la iglesia tiene que ir a explicar, porque ellos dicen que pacificaron, de qué manera, de quién ha defendido, contra quién, de quién al pueblo boliviano. Tienen que ir a aclarar lo que había pasado. Más bien, ellos tendrían que ser garantía de información veraz, porque ellos dicen que son bastante imparciales. Yo creo que tendrían alta autoridad de ir a explicar al órgano judicial esto es lo que ha pasado y dar un viso de bastante convicción para que pueda fallar el órgano judicial. Ahora que ellos dicen que somos percibidos políticos, amigrantados, yo creo que ellos están declarando que sí son políticos. Yo respeto a la iglesia, pero las personas que conducen son políticos. Entonces, no es buena decisión. Ellos más bien de oficio deberían ir a aclarar, porque dicen que han pacificado el país. Yo dije, si yo pacifico al problema de aquí, yo he pacificado porque estaba agrediendo uno u otro y yo me puse al centro a explicar quién había lanzado la primera piedra. Entonces, lo que tiene que explicar es solamente eso. Ellos no están investigados. Por lo tanto, ellos tienen que asumir esa responsabilidad de imparcialidad. Ahora, si están diciendo otras cosas, ya es un político. ¿Por qué no era Morales? Él tendría que ir como víctima de esta situación. Yo creo que también está en la obligación del compañero Morales. Tiene que ir como víctima de estas acciones que ha sucedido el 2019. Él tendrá sus razones para no poder ser coadyuvante como víctima de estas acciones inconstitucionales que ha pasado el 2019. ¡Gracias!